Para que vean que no es una cuestión de género, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acaba de detener a Roxana. Según los reportes de la Fiscalía, el pasado 8 de mayo, Roxana se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas dentro de un domicilio en la colonia Benito Juárez. Horas más tarde, la mujer fue vista en las calles arrastrando un costal. Elementos de la policía les llamó la atención que esta mujer iba con un costal pesado por la calle organillero. Lo que pasa es que esta mujer, entre copa y copa, había asfixiado a un sujeto y después intentó mutilar el cuerpo. Horas más tarde, la mujer sacó los restos de la víctima y pretendía deshacerse de ellos. Los llevaba dentro de un costal. Ahora se inició la carpeta de investigación por los delitos. De contra el respeto a los muertos y violación a las leyes de inhumación y exhumación, así como homicidio. Ya está ingresada en el penal, pero no es solo una cuestión de los hombres, sino también las mujeres se ponen a mano con su cuota. Pero fíjate cómo lo describen. Primero el deshacerse de los restos. Primero es el homicidio. No fue al revés. Primero lo mató y luego quiso desaparecer el cadáver. Bueno, es que como la agarraron con las manos en la masa con el cadáver, no sabían si ella le había dado fin. Bueno, eso es una investigación. Por lo pronto, por eso esos son los primeros castigos que se les da a esta mujer. Trece órdenes de aprehensión hay. Solo que estas son contrapolicías capitalinos. De acuerdo con los datos que se tienen, se encuentran prófugos de la justicia. Tres elementos que está buscando la misma policía. Dentro de ellos, un ex mando de la entonces Secretaría de Seguridad Pública se encuentra. Es un grupo de 26 uniformados que fingieron, según el reporte, haber recibido una denuncia por una persona lesionada con disparos de arma de fuego e ingresaron a una casa. Una vez adentro, sometieron a la mujer que estaba ahí, abusaron de ella y le robaron dinero. Además de que le hablaron a los familiares para que entregaran una cantidad para liberarla. Parece que pidieron 50 mil pesos y sí se les entregaron 30 mil. 30 mil pesos fueron entregados a un elemento identificado como Brian, según la indagatoria. Posteriormente, se habrían robado otros 50 mil en efectivo dentro de esta casa. Y lo curioso es que no aparecen los policías. Pero la autoridad dice que tiene el retrato hablado de ellos. Digo, las fichas de ellos y todos los datos para saber dónde viven, quiénes son sus familiares e ir a por ellos. Así es de que vamos a esperar. Los jugadores de la América van a tener que pagar 100 mil pesos. El pasado 6 de mayo hubo una fiesta donde no se respetaron las medidas sanitarias. Se supone que hicieron los miembros de este equipo una reunión para festejar el pase a las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Cuatro jugadores decidieron continuar con la celebración por su cuenta y se exhibió en una revista donde había bebidas alcohólicas. Fotografías donde se supone que hay bebidas alcohólicas. Pero lo que sí se comprueba es que dos muchachonas muy exuberantes acompañaban a estos jugadores sentadas en sus piernitas. Estas dos mujeres sentadas en sus piernas con las que supuestamente habrían tenido relaciones frente a los asistentes. Es el delito que se le están acusando. Pero cabe mencionar que estos hombres son casados y tienen sus respectivas parejas. Así es de que... Hasta que salió la revista. Pues puede ser que tenían. Yo no sé por qué no se cuidan. Ya en el sentido ni siquiera de la pandemia, sino de que no les tomen fotografías. Ese afán por exhibirse plenamente. Pero bueno. Oigan, están reportando una niña en Birmingham, en Reino Unido. Presentó una prueba de ingreso al club Mensa. Ahora están diciendo que esta niña tiene un coeficiente cercano al de Albert Einstein. Esta niña de cuatro años con antepasados en la India es una de las más jóvenes de esta comunidad Mensa. Que tiene aproximadamente 2.000 jóvenes y adolescentes. Y forma parte del 1% de los muchachos considerados muy dotados o avanzados. La niña sorprendió a sus padres desde que usaba pañales porque hablaba fluidamente. A los 14 meses dominó el alfabeto inglés. Y a los dos años había demostrado habilidades de matemáticas y alfabetización. Y se sabía todos los planetas del sistema solar. Mensa es un club donde hace uno pruebas para ver el coeficiente intelectual. Allá hay una curiosidad lingüística que es que Mensa en español significa tonta. Una persona Mensa es una persona tonta. Pero es que tiene el mismo origen porque viene de mensura, de medida. O sea, una persona Mensa es alguien a la que ya le tomaron la medida. Y por lo tanto pueden abusar de ella porque es alguien que ya demostró que no sirve para nada. Es una Mensa. Pero también significa Mesa. Mesa. Y ellos prefieren eso a que sea un participio de Medido. Porque eso significa, ¿no? La inteligencia Medida en otros idiomas significa alguien que ya fue medido y tuvo una cierta capacidad. Pero ellos insisten en que viene de mesa. Pero el origen de mesa es también una tabla medida. Es decir, un cuadro bien establecido, no un trozo de madera. Irregular. Sino que fue medida. Entonces, todo viene de mensura, de mesura, de medir en latín. Y por eso a nosotros nos da risa cuando alguien dice, es que yo pertenezco a Mensa. Pues no te debería dar gusto. Pero significa eso. Y además la inteligencia no implica que esas personas sean cultas. Porque hay un par de personas que están en Mensa y que creen en la astrología y en la adivinación futura y no sé qué. Ahí estaba la que se llamaba la mujer más inteligente del mundo. Creo que todavía vive. Que era Marilyn Vosavant. Que tenía una columna de consejos. Pero obviamente no era ningún Einstein. Se refiere solo a la agilidad mental. A la capacidad de resolver algunos problemas. No a la cultura del individuo. Claro. Entonces quiere decir que ahora hay que explotarla. Todavía vive Marilyn Vosavant. Tiene mi edad. Y su IQ es de 160. 168 puntos. Lo que es muy, muy encima de los grandes genios, Dora. No se oye, Dora. Te admitimos en el club si te prendes el micrófono. Que es 228 su coeficiente intelectual. ¿De quién? O sea, el de Marilyn Vosavant. ¿228? 228. Bueno, de calidad. Una inteligencia así tendría que demostrarse en los hechos, en cosas maravillosas. Y, pues, claro que no los tiene, ¿no? Dora. Sí, no, pero ese coeficiente intelectual es totalmente fuera de toda razón. Si la norma te indica que la media está alrededor de los 120, un poquito menos, con 160, 180 ya es significativo. Pueden tener un coeficiente intelectual muy alto, pero no tienen la información ni la cultura, como lo mencionó Mario. Y cuando tienes un coeficiente intelectual alto, pues no funcionas en la medianez, ¿no? Al contrario, te sales totalmente y te vas a áreas sumamente complejas de investigación a nivel científico y no escribes en una columna el horóscopo del día. Porque ahí se contradice totalmente esa gran inteligencia que puede ser presentado en áreas totalmente ajenas al resto de la humanidad. Y su aportación sería magnífica. Pero parece increíble la mediocridad puede existir también en los genios. Todos empezaron así. Solo un buen encauzamiento los llevó al éxito. Oigan, Morena prometió devolver durante todo el año la mitad de sus prerrogativas. Es decir, Morena había prometido que iba a devolver el dinero que le dan para gastarse en el partido. Pues resulta que este partido no ha solicitado ninguna devolución de recursos al Instituto Nacional Electoral. La renuncia a las prerrogativas de Morena para actividades originarias no afectaría a las campañas del partido. Ya que para ello el órgano electoral había asignado recursos específicos. Pero todo eso que habían prometido que iban a regresar se quedó en una promesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!